Pues yo opino que sabes que todo bien, todo bonito, solo nacional, amor y sabes que solo nacional, juiciosos, un 3-0 hoy con la ayuda de Dios, pidamos al Señor que solo va a verte a morir, somos de los mejores Respóndeme la de la infidelidad, infidelidad, que gente más irresponsable en esta vida, Dios los bendiga, men